¡Hey! Dímelo familia de YouTube, bienvenidos a mi canal nuevamente Y en este video les voy a estar enseñando algunas opciones que tienen ustedes Que tienen jugadores altos, que tienen 77, 78, 80, 82, 80 y pico, por ahí más o menos En el rango de tiros de 3 puntos Así que no olvides que si te gustó este video y le consigues algún tipo de valor e información en este video Humildemente te invito a que dejes tu like, te suscribas al canal y enciendes la campana Para que estés al tanto de todo lo nuevo de Envía2K Ahora sí, vamos con el video Ok familia, quiero y debo explicarles por qué he estado un poquito desaparecido del contenido Y no le he llevado ningún tipo de video informativo o algo por el estilo al canal Y antes que nada me quiero disculpar honestamente con ustedes La razón número uno y la más que abarca este propósito Es que ustedes saben o la gran mayoría de ustedes conocen que yo estoy estudiando Y actualmente estoy en mi último año ya casi casi a ley de dos clases de graduarme Así que esto me ha consumido demasiado tiempo, más del que esperaba Así que esto me ha alejado un poquito de poder llevarles contenido Así que nuevamente me disculpen con eso Y segundo, entiendo y considero que ya todo el contenido Especialmente lo más importante que ustedes deben conocer del juego Ya está todo cubierto por lo menos en mi canal Sé y entiendo 100% que hay muchos cambios en el juego Hay muchos parches que han llegado oficiales y no oficiales Así que estoy intentando traerles un video de todos los nuevos cambios que han venido al sistema de tiro de Envía2K Así que en los comments si quieren ver ese video, verdad Nada, sé que esto va a ser un video bien diferente Porque como no tengo un build alto que les puede enseñar el tiro exactamente Pues no van a ver todo el tiro, o sea toda la información exacta del tiro Pero obviamente yo les voy a dar que exactamente deben utilizar Y para comenzar, yo entiendo que esta es la mejor base Que pueden usar los pivots y bien importante este tiro que les voy a dar ahora mismo Son para jugadores que tengan 77, 78 de tiro de 3 puntos Y estos son jugadores que pueden medir de 6, 10 a 7 pies por ahí más o menos Obviamente las manos, yo sé que hay unas notas C más, C menos, B más, B menos Familia, estoy bien seguro que eso no tiene nada que ver Eso es puro, puro y puro embuste Que tu Key nos has dado este año con este nuevo sistema Y es que pienso que no tiene nada que ver O sea, puedes tener D, F en cierta categoría Y realmente no te va a afectar mucho Yo entiendo que lo más importante es que tenga un Release Speed alto Que es una velocidad de tiro alta Y lo que es la altura del tiro Yo entiendo que son los más importantes que debe tener un tiro Ok, en cuestión de nota Si tiene F en una de esas dos Pues tiene algo que no te va a convencer O posiblemente no te funcione del todo Ok, así que la base que están viendo en pantalla Ahora mismo, si la están viendo Déjame mover esto hacia acá Un rapidito para que ustedes puedan ver exactamente lo que exige So, esta dice que al menos tienes que medir 6 con 10 pulgadas Por lo menos tu jugador Así que sí Las manos, ¿cuáles yo les recomiendo? Pueden usar Tim Duncan Jules Handle Woody Gay Oscar Hoverson Que son las mejores manos actualmente en el juego Y de verdad que les va a funcionar súper, súper, súper bien Pueden hacer una combinación Eso también es estético Eso es al gusto de ustedes Así que tienen demasiadas opciones Y diferentes combinaciones que pueden utilizar La segunda base que les voy a dar Para jugadores altos 7-1 7-10 Por ahí más o menos Igualmente la pueden utilizar para 6-11 6-10 Así que les va a funcionar súper bien La siguiente es Ken John Martin Así que tenemos que ir aquí Bien abajo a la M Y quiero que la vean Porque no es lo mismo yo decirles Que esa es la base Y enseñársela Para que ustedes vean Cuál exactamente es Tiene que estar por aquí Ok, estoy cerca, estoy cerca Víralo aquí Ok, so Esta es la base, familia Ken John Martin Jr. Está súper durísima Obviamente Ambas bases que les acabo de mencionar Deben utilizarla en la velocidad del 100% Para que puedan tener la nota De velocidad del tiro Lo más alto posible Igualmente esta base La pueden utilizar La pueden combinar Debo decir Pues las manos de Jurel Handel Tim Duncan Hoodie Gay Oscar Robertson Pues vi digo Eso estético Totalmente A opción De ustedes Ok Este Entonces Realmente La configuración de mando Que es la nueva mecánica El nuevo sistema De soltado de tierra De este juego Que si te voy a enseñárselos aquí Que realmente te lo puedo enseñar No tengo que hacerme un pivot Para esto Que es esto Obviamente desde el día uno Yo he utilizado esto en early En temprano Si no me equivoco Pero honestamente Para los jugadores altos Que el tiro es bastante lento Yo les recomiendo Que utilicen esta opción En late En tarde Ok Si acaso Ves que no te funciona Puedes bajar a early Pero honestamente No los recomiendo Porque como el soltado Esta opción es Donde quieres la ventana verde Y el tiro del pivot El lento Te vas a tener como Con una confusión Más o menos ahí Porque normalmente Todo el mundo suelta el tiro Cuando las manos están agivas ¿Verdad? Cuando el balón está aquí agiva Así que esta opción Teniendo la en early No te va a ayudar Así que yo les recomiendo En late Y si tienes más problemas Te las recomiendo 100% en very late Very early No lo intentes Ni por la salvación De tu vida Ok O es late O es very late Ok Así que ahora Les voy a enseñar Porque yo tengo Un jugador 6-8 Que les puedo enseñar El tiro que pueden utilizar En cualquier jugador 6-8 6-9 Que les va a funcionar Súper bien Ok Así que vamos allá Ok familia Si ya estamos aquí Busqué mi Poingar Mi base 6-8 Que les voy a poder Enseñar exactamente Que tiro pueden utilizar Y no les voy a dar aquí Muchas opciones Realmente La base Déjame buscarla Esta La base de O'Shea Bridget La que están viendo En estos momentos Definitivamente Es la mejor base Para jugadores 6-8 A 6-9 Ok Como pueden ver Dice que al menos Tienes que ser 6-5 No sé exactamente Hasta que límite Llega Esta base En cuestión de altura De jugador Pero 100% Si tienes un jugador Que mide 6-9 6-8 6-7 6-6 Y 6-5 No creo Pero si la tienes Excelente Pero jugadores Que midan 6-7 6-8 6-9 Entiendo que 6-10 No busquen más nada No te compliquen la vida Esta es la mejor base Que puedes utilizar En cuestión de verde Velocidad Altura De verdad Que esta es La mejor base Obviamente Este tiro Que les estoy enseñando Ahora mismo Para mi Es la mejor opción Que puedes utilizar Si quieres hacer Diferentes combinaciones En el soltado La otra que yo recomiendo Aquí es Se las voy a enseñar Es Hoodie Gay Típico tiro De todos los años Que el El soltado De Hoodie Gay Es alto Así que la defensa No te molesta mucho Así que Puedes utilizar Esta opción O como ya les enseñé Oscar Hoverson Aquí All the way down Familia Como les dije No se compliquen la vida Dios Donde estabas Oscar Hoverson Ey Jimmy Quitamos Familia Como les dije No se compliquen la vida Esta es La mejor base Para jugadores De 6'10 6'8 6'9 Son los jugadores Que normalmente Abarcan el juego Así que De verdad No se compliquen Esta y la opción Que les mencioné Es la mejor opción Así que Familia Como les mencioné Al principio del video Me quiero disculpar Con ustedes Por estar un poquito Desaparecido Diré que Bastante Desaparecido Estoy planeando Volver a llevarles Contenidos Ya sea Competitivo Gameplay Pero para que tengan Algo de Storming Gaming Para que estén al día Conmigo Así que Nada nuevamente Gracias por el apoyo A todas las personas Que me están comentando Los videos Y aún están viendo Videos en mi canal Bienvenidos a la familia No olvides No olvides Que si le conseguiste Algún tipo De valor Y te gustó Lo que viste En este video Humildemente Te invito Que dejes tu like Te suscribas Al canal Y enciende la campana Para que estés al tanto De todo lo nuevo De Envío a tu canal Ahora si Los veo En el siguiente video Familia Bye bye Chau Chau